al policía Miranda. Un dato también importante que te puedo mencionar, Angélica, es que este domingo el policía Elvis Miranda cumple 25 años y será el primer cumpleaños que recibirá separado de su familia, pues no podrá recibir ni el abrazo de su mamá ni de su esposa porque el domingo es solamente visita masculina. Bueno, en una conversación que tuvimos con la mamá de Elvis, nos informa de que ella con el amor de madre le enviará su plato favorito a su hijo, al que le expresó todo su cariño y ella lo está demostrando en las constantes marchas que realiza por la lucha, por la liberación de su hijo. Correcto Nancy, estamos viendo justamente las imágenes de esta movilización, se entiende la demanda de los familiares, hay una decisión que en todo caso recordamos a los televidentes de Gandarine que ha sido confirmada por el Poder Judicial respecto a que el policía debe continuar el proceso en un penal, una decisión que ha generado mucho malestar, indignación no solamente de la familia y los pobladores de Piura, sino ha generado muestras de solidaridad con este policía en todo el país. Muchas gracias Nancy por los alcances, vamos a estar retomando el contacto de ser necesario, una de la tarde con 14 minutos.